Tu nombre es Lucas, y solo tienes 8 años de edad. Una tarde después de la escuela, te encuentras jugando Super Mario Bros. en tu nueva Nintendo. Pero, inesperadamente, tu televisor comenzó a emitir luces parpadeantes desde la pantalla, haciendo que caigas al suelo. Cuando despiertas, y sin saber qué ocurrió, te encuentras en un lugar demasiado familiar. Pero, algo anda mal. Sientes como si alguien te estuviera acompañando en este paraje desolado, que algo te está vigilando desde las sombras. En ese momento, te das cuenta que él está aquí. Estas son las palabras con las que se nos presenta este peculiar juego. Mario 85, anteriormente conocido como Mario PC Port, es un juego hecho por The Real Taco Games y su equipo de desarrollo, tomando como inspiración el concepto que Joe Dead Boy ejecutó y popularizó con el Sonic PC Port Remake. Y, originalmente siendo una broma del Día de los Inocentes, que al final terminó siendo una realidad. Dando lugar a un juego demasiado acojonante cuando haces tu primera partida, y que se aleja por completo de la base que había establecido el primer Sonic.exe en juegos de este estilo allá por el 2014. Pero, ¿qué tal si le damos un breve vistazo? El juego comienza con la pantalla de título, en donde se nos muestra la leyenda Mario PC Port, que por el momento aún no ha sido cambiada. Estamos en el nivel 1-1 del primer Super Mario Bros, pero notamos enseguida que algo no anda bien aquí. Esta vez controlaremos a Luigi, pero en el marcador de puntuaje aparece el nombre de Lucas. Todas las cajas de signo de interrogación quedan inservibles. Los Goombas dan cero puntos al ser aplastados, las tuberías no funcionan y prácticamente no puedes interactuar con nada del nivel. De repente, justo en el mismo lugar donde había una vida oculta en el juego original, la pantalla se va a negro, y un personaje con una apariencia demasiado similar a la de Mario nos llama por el nombre del jugador. El nivel se oscurece y nos encontramos completamente solos. Pero antes de llegar a la bandera final, ese personaje que nos habló hace unos momentos se nos muestra por completo. Esta vez, para darnos casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos logrado escapar, pero no por mucho tiempo, porque esa cosa no descansará hasta atraparnos, o en su defecto, hasta capturar a Lucas. Y así termina esta pequeña demo. Pasando directamente a lo que nos importa, en este ejecutable controlaremos a Lucas, el protagonista de esta historia, ya que según lo que se nos da a entender en la página de descarga, este cayó dentro del juego después de que varios flashes hicieron que se desmayara. Por lo que posiblemente todo esto se trate de una aventura dentro del subconsciente del niño, rememorando algún suceso traumático que se materializó en la figura de Mario. Esto respaldado por la frase que se escucha antes de que ese Mario falso comienza a perseguir al jugador. La inocencia no te llevará lejos. Que también puede traducirse como tu ingenuidad no te llevará lejos. Pero si vamos a un terreno más paranormal, puede que haya una criatura virtual que capturó a nuestro protagonista dentro del juego para torturarlo por el resto de la eternidad. Pero bueno, esas son solo las interpretaciones que saqué de la historia. Quizás al final todo termine siendo una cosa completamente diferente o decepcionante. La verdad no sé si los usuarios de Game Jolt se toman en serio sus propias historias. Pero regresando al juego, se agradece que esta versión de Mario no es el típico personaje con ojos negros ensangrentados. Es un diseño simple pero que impone terror. Que no necesita tener texturas hiperrealistas sacadas de un real engine llenas de sangre para hacerlo más aterrador. Y estoy seguro que en cualquier momento le harán un mod de Friday Night Funky. Las animaciones están bien, el juego se siente como el primer Super Mario en cuanto a jugabilidad, no hay screamers baratos sacados de internet, y el juego legítimamente te hace sentir ansiedad cuando te persigue ese Mario falso. Espera, ¿se cayó? ¿se cayó? ¡Ay, hijo de tu puta madre! Este archivo transmite esa esencia creepypasta que había desaparecido en juegos de este estilo, gracias a las decenas de plagios que salían de Sonic.exe. ¿Quién no recuerda todos esos juegos hechos en masa copiando la misma fórmula una y otra vez? Es que incluso eso se había vuelto un meme, porque absolutamente todos querían hacerle un punto exe a cualquier franquicia que se les cruzara por el camino como si fuera la Rule 34, pero obviamente estos juegos solo eran hechos para llamar la atención, siendo solamente carnada para que youtubers grandes se grabaran reaccionando a esos juegos basura. Pero, afortunadamente, parece que todo eso se ha disipado a lo largo de estos años, y por fin puedo decir que se están desarrollando juegos con la temática creepypasta que realmente se sienten frescos. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues bueno, en serio se nota que varios creadores de contenido se esfuerzan para dejar de lado la época oscura que tuvieron los juegos .exe en el 2016, y hay varios ejemplos de eso. Sin embargo, el gran éxito que ha cosechado Sonic PC Port puede ser un detonante para que ahora todos empiecen a copiar íntegramente su fórmula y hagan juegos PC Port de cualquier cosa. Como por ejemplo, Mario 85 antes se llamaba Mario PC Port. Se supone que el juego nos presenta un hipotético port para PC del primer Super Mario, aunque eso no tenía sentido si tomamos en cuenta que en el pequeño fragmento de historia que se nos muestra en su página de descarga, se nos dice que el protagonista estaba jugando en una NES. Y lo peor es de que ese detalle influye directamente en el juego. No es por nada, pero si vas a hacer un juego que tenga PC Port en el nombre, mínimamente haz que eso tenga sentido. Y al parecer los desarrolladores de Mario 85 se dieron cuenta de eso, dando paso a rebautizar el juego para evitar comparaciones con el proyecto de Joe Dead Boy. Y esa fue una de las mejores decisiones que pudieron haber tomado, ya que yo creo que el juego da para una historia que podría deslindarse por completo de su inspiración, y ser algo más que un simple fangain de Sonic PC Port. Personalmente no quiero que el término PC Port se convierta en el nuevo .exe de estos tiempos, y entremos en un ciclo sin fin donde los juegos .exe basura regresarán pero con otro puñetero nombre. Ahora ya no tendremos a Goombal.exe o a Minions.exe, Ahora tendremos a Goombal PC Port, Minions PC Port, Peppa PC Port, Toy Story PC Port, PC Port, PC Port, PG2 PC Port, Sonic y sus amigos cogen PC Port, y tu jefa PC Port. No sé cuántos años tuve que esperar para repetir ese chiste, pero espero que hayas entendido mi punto. Eso es lo peor que puede ocurrir, y la verdad, ya nos dimos cuenta que sobreexplotar un concepto puede hundir cualquier buena idea. Espera un momento. Ay no mames, ¿ya empezaron? Kirby PC Port, pero bueno, al menos no ha salido una parodia loquendo sin puñetera gracia de estos juegos. Hola a todos, soy Luigi, y hoy estamos en el nivel 1, 1, del Super Mario de los cojones, la concha de la lora. Ay no, me morí, pero si será hijo de puta. Ja 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 no mames Luigi, sos tremendo pelotudo XDXXDDAAA agria pinches putos pendejos, pendejos putos pendejos, idiotas pendejos... Mejor no hablo. En conclusión, Mario 85 es recomendable si buscas nuevamente esa experiencia creepypasta que tanto se echa de menos en juegos de este estilo Voy a seguir de cerca el desarrollo de este proyecto para ver cómo evoluciona en algo mucho más grande O si se convierte en otro fanfic puñetero pedorro tipo Spirit Sothel 2.0 Lo siento, pero si hay algo que odio más que mi pasado haciendo parodias loquendo y a las parodias loquendo en sí Son los fanfics de Sonic.exe y a Super Sonic Putas Universo ¡Jorosae! ¡Cabrón! Estos juegos son mejores que todos estos En fin, espero que hayas disfrutado este mini video Un agradecimiento a todos los suscriptores que se han vuelto miembros del canal Un saludo a Y un saludo especial a WADA Gracias a todos ustedes por su gran apoyo Sin más que decir, soy RedbromerTD y esta historia aún no termina Y un saludo especial a un saludo especial a una gran salvación ¡F accessibility es el impulsivo y el �in con un saludo especial el patrimonio de este